Vos, vos, Laigir, está con nosotros. ¿Cómo estás, vos? Ya, vos, bien, aquí. Sí, pero aquí va vos. ¿Pero para qué me pone este chunche? Ah, ¿este chunche sirve? Sí, vos. ¿Y para qué lo ponen? Siempre me preguntan las señoras. Ah, pero es que eso aquí me pone medio enclencle, entonces mira, yo me lo pongo aquí. Pero yo tengo una pregunta, porque, Kim, si me estás escuchando, ¿Por qué a mí no me ponen el FBI aquí en el oído? ¿El qué? El FBI. Pues es un gusto, mi corazón, que estés con nosotros. Gracias. Amigos, se acabó. ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! Bienvenidos a todos nuestros amigos. Ay, perdón. Disculpe. No, pero esa cámara se arma. Así como quedó, igual se arma, ¿ok? Siempre me voy a enamorar. ¡Oh, ah! ¿De quién de mí no se enamora? Es por eso que mi ángel llora. ¿Vamos? Ternura. Que derroche el amor. Cuánta locura. A ver, ¿cómo dice? Besos de nudo. ¡Vale! Voy leyendo, porque aquí está en chino. Y decía, ¡Shao, me, ho! ¡Hasisto, ja! ¡Ah! ¡Ah! Eso no es pollo, es pato. Es tan pato que oigan. Besos de nudo. ¡Sí, sí, sí, sí! Que me muestran el amor. ¡Cuánta locura! Muy buenas tardes y bienvenidos a Notan Cristiana. Les saludo a su siempre amiga, Cristiana LaHash. Hoy vamos a hablar sobre comida chatarra. En un segundo que me están hablando por el oído. ¿Qué pasó, Kimberly? Ajá. O sea, que ya no me tengo que hacer pasar por la zoronja de Cristiana. Y entonces, ¿cómo hace uno para donde sea? ¿Cuándo comienza? ¿Vos sabes cuál es la canción de la zanahoria? ¿Cuál es, corazón? Zanahoria de las cuatro décadas. Se meta con las rocas. Ah, no, perdón. ¡Odio ustedes! Óigame, ¿y eso cabe en la panza? O sea, ¿eso así es? No, pues es que depende también la porción. O sea, puede usted pedir uno más así, más así, más fit como tú. Sí, no tanto. O más fat como yo. ¡Cállese! No tanto. ¿Verdad? ¡Me pasé, me pasé! Pues prácticamente, digamos, y el arequipe, el postrecito, que es como un dulcito de lechita. ¡Uy, qué rico! ¡Qué lindo cómo hace la trompa así! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ya estoy a un toque! ¡La sangre de Cristo! ¿Queso? ¿En Colombia cómo está el queso? Sí, bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo le ha ido? Tenemos unas fotos, me dicen, que enviaste de todas las... De todo lo que yo hago en mi consultorio, va, para que usted vea cómo es el asunto, ¿verdad? Ahí vea, ahorita vamos a ver. Vea. Vamos a ver. ¿Qué es la verdad que está aquí hoy? No. ¿Usted hace una dieta buenísima? Sí, buenísima. ¿A usted lo que le voy a mandar es la dieta verde? ¿Cuál es esa? Sí, sí, verde le dejo todos los alimentos. ¡Ay, María, pues! ¡Y con usted! ¡Ay, María, pues!